Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y vamos a hablar de algunas preguntas y respuestas. ¿Les gusta mi filtro? ¿Se me hace chido? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con Santilla Ríos. Hola Brenda, quería que me quitaras esa duda que hace días me pica. Donde un amigo que también es devoto me dijo que desde el 30 hasta el 7 no se le prende la vela a la Santa Muerte y que también los dulces que se le ponen en el altar no se pueden comer. Y vi un video tuyo donde decías que sí se podía y que se deja en la plaza todas las ofrendas y no entiendo si estoy haciendo o no mal. Ay mami, me costó entender tu mensaje, pero por lo que entendí... Ok, tu amigo dice que no se le pone veladora a la Santísima. Pues no, yo no compato con eso. Como yo les digo, mi gente, cada persona tiene su forma de llevar su devoción de forma diferente. Cada quien tiene su forma personal. Pero no, yo no veo el problema con que le enciendas veladoras a la patrona todo el tiempo. Yo tengo 9 años y ya voy a cumplir en unos meses, 10 años con la patrona. Yo hago mi devoción con ella muy personal y no hay ningún día en específico donde no debas de ponerle veladoras a la Santa. En mi opinión personal, a mi patrona no le debe de faltar su luz. Otra cosa. Las ofrendas que tú le das a la patrona, obviamente, por sentido común, no le vas a ofrecer algo a la patrona y después se lo vas a ir quitando. Más sin embargo, lo que tú le pones a la patrona después de cierto tiempo, cuando cumplen su tiempo, su ciclo, ahí en el altar, y te deshaces de ellos lo que son los dulces, si te los puedes comer no hay ningún problema. Cabe destacar que cuando tú le ofreces algo a la patrona y después de cierto tiempo tú lo pruebas, no vas a ver igual porque literal ella se alimenta energéticamente de tu ofrenda. Ni el vino, ni la cerveza, lo comestible no te va a saber igual. Los dulces te saben diferente. Cuando ya cumplieron su ciclo en el altar, no hay ningún problema. Si tú los quieres tirar a la basura, si tú los quieres poner abajo de un arbolito, o si tú te los quieres comer, no hay ningún problema. Ahora, pasa esto que cuando tú le ofreces algo a la patrona, que lo que son los dulces, ella te suele dar. No sé si te ha pasado que ni te gustan ese tipo de dulces y digamos que tú le ofreces a la patrona dulces y de repente se te antoja uno así cuando ni siquiera es tu dulce de preferencia, ¿no? Se te antoja algo así súper, súper mucho, 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 mucho. Es porque ella te suele ofrecer. Ahora, hermosa, si tienes dudas de qué hacer con las ofrendas, vayan a mi video donde hablo de las ofrendas. Hablo específicamente de qué hacer con las ofrendas después de que cumplen su tiempo en el altar. ¿Ok, hermosa? Saluditos. Chao. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Buenas tardes, ayúdame. Pero acabo de traer a la niña dorada. Tengo negocio. Yo le iba a poner mi dormitorio. Ayúdeme. ¿Dónde me quedaría mejor? Por favor, conteste. Gracias. Ok, Jennifer. Yo te recomendaría que lo pusieras en tu negocio. Depende del negocio que tienes, ¿verdad? Puedes ponerlo al público o puedes ponerlo en un lugar privado. En tu mismo negocio no hay ningún problema. Ojo, mi gente. Una cosa es esconder a tu imagen y otra cosa es darle un espacio donde esté privado. El hecho de que la pongas en un lugar privado no quiere decir que la estés escondiendo. Cada quien lleva su devoción de forma diferente. Ahora, ¿dónde puedes poner tu altar de la santita? Yo te recomendaría que lo pusieras en la sala. Se puede poner en el dormitorio, pero, mi gente, yo les recomiendo que cuando ustedes ponen su altar se ayuden de la ayuda, del respaldo que ella les otorga. De vez en cuando, los primeros del mes, cada cierto tiempo, ponte tus velitas. Es magia básica, pero es magia potente si tú le pides a tu guía espiritual. En este caso, la Santísima. Pídele para abrir tus caminos en el amor, en el trabajo. Pídele protección, guía. Si bien ella te otorga su ayuda, su protección, tú también tienes que trabajar tu evolución, tu parte como devoto. Ahora, si tú lo pones en tu cuarto, pues hay que tener en mente que en el cuarto uno va a reposar, uno va a descansar al final del día. Y muchas veces, por medio de los altares, por medio de las veladoras, de las peticiones que dejamos en nuestro espacio, en el altar, podemos alterar un poco la energía. Y eso puede perturbar un poquito a la hora de dormir. Por eso, yo no te recomiendo que pongas tu altar en el cuarto. Si puedes ponerlo en otro lugar, ponlo. Ahora, si es el único espacio que tienes, no hay problema. Puedes ponerlo en tu cuarto. Solo mantén la limpieza tanto física y energéticamente en el espacio. Sigamos con las preguntas, mi gente. Karin Yunet. Una consulta. ¿La ofrenda de dinero que le ponemos a la Santa Muerte en su altar se puede gastar? Gracias por su respuesta. Mi gente, vayan a mi canal de YouTube. Yo tengo más de 200 videos donde ya les hablo de estos temas. Ofrendas de la Santita, veladoras. Muchas cosas que de verdad te van a ayudar mucho. Solo date el tiempo de darte un vistazo por mi canal y yo sé que vas a encontrar temas muy buenos, ¿ok? Porque ya he hablado de esto anteriormente. Ahí te va de nuevo. La ofrenda que tú le pones a la Santita es una ofrenda que también tiene que cumplir su tiempo en el altar y después se tiene que mover. Y tienes que poner más platita. O sea, la platita tiene que fluir, mi gente. Si tú dejas el dinero por eternidades en el altar puedes crear energéticamente un estancamiento en tu economía. Al igual que las ofrendas, el dinero cada cierto tiempo se tiene que cambiar. Se quita y se reemplaza. Se pone nuevo. No importa la cantidad. Pero siempre debe de haber platita en tu altar. ¿Qué se hace con la platita que tú pones en el altar? Con esa misma platita tú puedes comprar ofrendas, cosas para tu altar. O puedes usarlo para comprar cositas para el hogar, lo que es la comida. Claro, no es que vas a andar poniéndole platita en tu altar y a cada rato la vas a ir quitando. No. Le pones su platita al altar de la patrona, dejas que se cumpla su tiempecito dependiendo, una vez al mes, una vez cada 15 días, incluso una vez por semana si tú puedes. Y con esa platita se compran cosas necesarias para tu hogar, para tu familia o cosas para el altar de la patrona. Y cada vez que tú pongas la platita en tu altar, ora, pídele a la patrona que te ayude, que bendiga tu economía, que te haga abundante, que nunca falten los medios económicos para salir adelante. Pide, pide. No nada más dejas la platita ahí y ya. Pide. Y cuando agarras la platita, mira, yo agarro la platita. Gracias, mi patroncita, porque yo doy por hecho que tú me haces abundante económicamente. Gracias, mi reina poderosa. Con esta platita, madre, vamos a comprar comidita para el hogar. O con esta platita, perdón, platita, madre, vamos a comprarte tus cositas, mi reina, muchas gracias. Pero aquí te va otro cinquito, mi reina. Aquí te va otra platita. Sígueme bendiciendo y sígueme siendo próspera. Es muy importante que ores, decretes, des por hecho la bendición. Que le pidas a ella, que te comuniques con ella. Bueno, mi gente, seguimos con las preguntas. Hola, Brenda Hermosa, nuestra patrona, Abraham, Venezuela. Así es. Natalia, hola, Brenda Hermosa, sus videos son una bendición. Tan linda, Natalia. Santa Muerte, mi devoción, Natalia. Ah, ok. Mamita, yo estoy esperando tu mensajito, ok. Yo te estoy haciendo el favor de hacerte una lectura gratuita. Te estoy dando mi número de teléfono. Lo menos que tú puedes hacer es mandarme un mensaje para hacer tu lectura. Si tú no me mandas el mensaje, te vas a perder la oportunidad, mamita, ok. Lo estoy haciendo en nombre de la Santísima. Hoy, por ser su día, te la estoy regalando. Si no la aprovechas, mamita, igual puedes participar en los sorteos que hago los días siete o nueve de cada mes. Así que ya sabrás, mamita, ok. Ya queda poquito tiempo para que esté aquí en el espacio de mi patrona y luego voy a bajar a hacer mis obligaciones. ven, mi gente, es que hay veces que se les prestan las, se les dan las oportunidades y ustedes no las toman. Y si así son, con todo, mi gente. O sea, literal, quieren que la gente vaya y le solucione la vida. Así no es. ¿Ves? Las Santas están mandando una lectura gratuita y tú me dices que no te puedes comunicar conmigo aún dándote mi número de teléfono. Es que, mi gente, les digo, hay veces que las oportunidades, las señales, te la da la flaca, literal, la ayuda te cae del cielo. Y a veces estamos tan dormidos que no, no vemos. No queremos que toquen la puerta de, que nos toquen la puerta y nos digan, ven, yo te le voy a resolver la vida y mami, así no es la vida. Uno tiene que luchar y echarle muchas, muchas ganas. Y sin embargo, la patrona es tan linda, tan buena que caen las bendiciones de arriba, pero aún así no las solemos agarrar. Ok, vamos a ver. Otras preguntitas, mi gente, ya para despedirnos. Ah, René García, muchísimas bendiciones, Brenda, hoy en este día maravilloso que le rezamos a la patrona. René es el muchacho que se ganó la Santita de las Siete Potencias. Saluditos, papá. Ok. A ver. Hola, Brenda, porque siento que en el altar a mi Santísima de color negro a ella no le gusta que la tenga con otros colores. De hecho, sentí la necesidad de hacerle otro altar para ponerlas de antemano. Gracias. Ok, mi gente, aunque es una misma Santa Muerte, hay que recordar que cada color de ella, cada simbología representa un cachito de ella, no un pedacito de la calaca. En sí, es una misma Santa Muerte, pero cada color representa un ladito de ella. El negrito, el color negro del lado más canijo de ella, no el más fuerte. la energía roja, el lado pasional, el amor, en todo su extensión. El blanco, el lado puro de ella, la paz, la tranquilidad, y así. También hay que recordar que la Santita te suele enseñar por medio, no sé, de señales, manifestaciones, incluso te puede guiar por medio de intuición de lo que le gusta y no le gusta. Y tiene mucho sentido, ¿no?, que tú sientas que ella quiere su espacio para ella. Si tú te fijas, mira, yo a la negrita, yo la puse con la otra negrita y con la Santa de las siete potencias que tiene negrito. Y de este lado puse a la blanquita, la doradita y la de las siete potencias. Y de este lado puse a la rojita con la de las tres potencias y por ahí está la virtuosa, nomás que no se ve porque le tapan las rosas. De este lado puse a la rojita que está en su trono y a la moradita. También con la rojita puse la Santita Rosita también. No se ve, está chiquitita. No porque no se lleven entre sí, en sí es la misma Santa Muerte, es una sola calaca. Pero son energías diferentes. También nosotros como creyentes y devotos solemos combatir con una energía en especial. Así que si tú sentiste que ella te pidió ese espacio es porque seguramente así es. No porque no se lleve con la otra energía. Vuelvo y te lo repito, porque son energías diferentes. Ahí vas a ir tú aprendiendo a tu Santísima y aprendiendo a conocer a tu Santísima. Bueno mi gente, ya para despedirnos que hay que chambear ahora con las obligaciones del hogar. Vamos a leer esta pregunta. Hola Brenda, Rubi Tapia. Primero quiero decirte de corazón que gracias por todos estos videos, nos ayudas mucho y nos preparas para hacer más. Yo no hago trabajo, solo pido protección a mi Santa Muerte y en las veladoras que le pongo salen estas, salen caras demoníacas y no sé qué quiera decir. Yo me recomiendo mucho a mi Santa Muerte y sé que ella me cuida mucho. Me gustaría saber qué significa esas caras demoníacas que muy seguido salen y caras de espíritus lamentándose algo raro. Saludos Brenda y espero tus respuestas. Sé que nos ayudas mucho por medio de estos videos y aprendemos mucho gracias a ellos. Que la Santa Muerte te acompañe donde quiera que estés y te proteja con su manto sagrado. Amén. Bueno hermosa, ok, hay gente muy mala que te puede hacer trabajos de brujería, te puede echar espíritus, entidades negativas para perjudicarte. ¿Qué pasa cuando esta gente está haciendo magia negra? Abre estos portales al bajo astral. Aparte de las entidades que esta gente mala te puede poner, por medio de esos trabajos hermosa, te baja tu frecuencia energética. Te empieza a ir mal y tu vibra baja tanto que tu misma energía jala más entidades a ti. Acuérdate, esas entidades del bajo astral, esas entidades negativas se alimentan de tu energía negativa y puede ser muy atrayente cuando vibras bajo. Y aparte de las entidades que te echan por medio de los trabajos, las entidades que tú puedes llegar a jalar por tu vibración tan baja. Ahora, a la hora de hacerte estos despojos, estas limpias, obviamente esas entidades que con las que te han trabajado, las que tú has jalado se pueden manifestar. Obviamente no son entidades positivas, son entidades negativas. No solo se pueden manifestar las entidades negativas, sino que también se puede manifestar la maldad de la gente, el odio, el coraje, el celo que te tienen. La maldad tiene muchas caras. de la maldad de la maldad de la maldad Gracias.